Ahorita hablamos de Daniel Bisoño, pero pues hay que hablar de la señora Chapoy, Patti Chapoy, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar ventaneando? ¿Si el programa va a continuar o cómo se ve el futuro? Ventaneando va a seguir. Ese no veo que se acabe. Se va a transformar. Veo gente joven entrando, como gente que le quiere llegar a más jóvenes. A Patti la veo como no diario, como que estuviera unos días y otros no. Sigue siendo la jefa, sigue siendo la líder. Patti tiene que cuidar su salud, porque aquí me sale algo relacionado con glándulas o con... ¿Cómo se me está de acá? ¿Tiroides? ¿Tiroides o temas hormonales? ¿Sale una intervención? ¿Sale bien? Pero sí la veo ausentándose un tiempo por temas de salud, pero la veo que ella sigue dirigiendo ahí a todos.